Y nos vamos rápidamente hasta la sede de A Toda Vela en Almería Capital, en el Cortijo Grande. Ahí está nuestra compañera Mónica Aldeguela en un taller inclusivo de graffiti. Mónica, cuéntanos. Hola Michel, buenas tardes. Bueno, estamos en la asociación A Toda Vela, que han hecho un taller inclusivo y Rosa Maldonado nos va a contar un poco de qué se trata. Buenas tardes, Rosa. Muy buenas tardes. Pues nos hemos aventurado a celebrar una segunda edición del taller de graffiti inclusivo que ya llevamos a cabo en la Escuela de Arte y debido a su gran éxito, pues repetimos edición ahora en A Toda Vela, además de jóvenes con discapacidad, también con jóvenes en riesgo de exclusión social de las asociaciones Ítaca y LifePoint. Y estamos muy contentos del resultado porque a los chicos se lo están pasando muy bien, los chicos y las chicas. ¿Cuántas personas están participando más o menos? Pues yo creo que en torno a treinta y tantas personas, y la verdad es que es un éxito el compromiso, además de los tres grafiteros que están participando en el taller, Nauni, Ico y la otra persona, se me ha ido el nombre, ha sido un lapso. Están muy comprometidos con la causa porque entienden, al igual que desde el Instituto de la Juventud, que los jóvenes tengan o no discapacidad, tienen derecho al arte y al acceso al arte y a la cultura. El primero fue un éxito y este parece que también, ¿no?, por lo que me estás contando. Bueno, sí, por lo que os estoy contando y por lo que podéis ver, además entre los jóvenes están conviviendo sin ningún tipo de problema, se están adaptando a las directrices de los grafiteros y está siendo todo un éxito. Pues muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hablar ahora con Isa, que es de la asociación A Toda Vela, y ella nos va a contar por qué han decidido hacer esto desde A Toda Vela. Hola, Isa. Muy buena. Pues mira, desde A Toda Vela estamos con muchas ganas, ¿sabes?, de abrir, de compartir, de intercambiar con otra gente, de enriquecernos. Bueno, y uno de nuestros objetivos era poder hacer nuestra sede un poco más amable, mucho más integrada en el barrio. Tenemos un parque enfrente con niños pequeños, ¿no?, y parece que desde fuera es como algo muy cerrado. Entonces, pues con unos diseños que hicieron nuestros chavales, junto con otro taller en la Escuela de Arte, pues bueno, pues gracias al IAJ y con dos asociaciones más, que son LifePoint y Ítaca, pues hemos montado aquí un taller que la verdad que está siendo una gozada, sobre todo por la mezcla, ¿no?, que lo que hablamos que a veces es difícil encontrar y generar un espacio de inclusión, y esta tarde aquí pues se está dando, ¿no?, y la verdad que estamos súper contentos. Pues muchas gracias, Isa. Vamos a hablar ahora con algunos de los protagonistas de este taller, ¿no?, ¿qué tal os lo estáis pasando? Muy bien. Lo llevo estupendamente. Para ser la primera vez, vamos. ¿Qué estáis haciendo? Pues estamos grafitando la pared para decorarla y dejarla bonita. A ver, ¿me la puedes enseñar un poquito? Vamos a acercarnos y me cuentas qué habéis hecho, cómo lo habéis hecho y qué os han enseñado en este taller, ¿vale? Aquí de la asociación Ítaca. A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo os han enseñado? Primero hacer un boceto, luego repasarlo por dentro y después hacer la sombra. Muchísimas gracias. A ver, ¿a quién más tenemos por aquí de la asociación Ítaca? ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien. ¿Tú qué has aprendido hoy? Hacer grafiti sobre bocetos, encima de bocetos y encima de algo que ya estaba pintado, algo que no sabíamos. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? ¿La repetirías? Sí, ¿por qué no? Siempre es bueno aprender algo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Michel, pues ya lo has escuchado. Está siendo todo un éxito este taller. Nos lo ha contado Rosa Maldonado, nos lo ha contado Isa de la Asociación de A Toda Vela y también los protagonistas nos han enseñado esta pared que la están dejando preciosa. Muchas gracias, Mónica. Un taller en el que participan hasta tres colectivos o asociaciones distintas de personas con discapacidad y que están dejando precioso esa parte del muro de A Toda Vela. Esta historia se la contábamos hace unos meses, sí, hace unos meses. Un chico que se llama Iker Iker Ibañez, que tiene una enfermedad que se llama granulomatosa crónica y que su padre nos pedía ayuda. Hoy está aquí de nuevo José Luis Ibañez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y desgraciadamente sigues pidiendo ayuda, ¿no? Sigo, volvemos a encontrarnos y te agradezco que me haya invitado. Sí, seguimos pidiendo ayuda. Le damos la gracia a todas aquellas personas que han contribuido con un poquito, nada más, haciéndonos algún ingreso, aunque fuera de un euro. Pero efectivamente seguimos pagando los padres que tenemos este problema con niños enfermos. Estamos pagando los platos rotos de otros que se han aprovechado de hijos que en realidad no estaban tan poco muy mal. ¿Cómo está ahora mismo Iker? Pues Iker está de infección a infección, o sea, el típico orzuelo, por cualquier sitio que se le pueda meter cualquier infección pequeñita, pues hay pomadas, antibióticos, aparte de su ya medicación de por vida, que lo seguimos pinchando casi a diario y luchando con él 24 horas. Lo explicamos la otra vez, vamos a explicar un poquito, tiene una enfermedad la que directamente no tiene defensas. No tiene defensas. La medicación que le ponemos le activa un poco las defensas, pero le produce también inflamaciones y radiografías cada mes, mes y medio. Lo que dije ya, le hacemos radiografía, ecografía analítica muy de continuo para anticiparnos a lo que es la inflamación de granuloma, que es lo que le produce la enfermedad. Y estáis con la esperanza de una posible... Sí, lo primero de todo es empujar a la gente, yo creo que debería ser obligatorio ser donante de médula, porque estamos viviendo, mi mujer y yo, lo que muchos padres en nuestra situación están pasando, y se lleva mal, mal. Ya no es tu hijo, ya es luchar por conseguir su cura. Y animo a la gente a que se informe, es muy fácil. En algunas provincias solamente un poco de saliva, le toman una muestra de saliva y saben qué tipificación tiene su médula. O sea, si la gente se animase salvaría muchas, muchas vidas. Lo primero que quiero decir es empujar a la gente, animarla a que se haga donante de médula. O sea, no duele, o sea, no hay que tener miedo. Es fácil y no te sacan en el instante. O sea, salva una vida. O sea, no hay más que decir. El simple hecho de salvar una vida te lleva a la mejor situación por la que puedas pasar. Es lo que pienso yo. Hombre, al fin y al cabo, el ayudar al próximo o a otra persona, y tú puedes estar al fin y al cabo también en esa situación. Sí, si no es a Iker, si no es a mi hijo, pues va a ayudar a otra persona. Porque, bueno, esto es una aguja en un pajar, pero se puede dar la casualidad de que coincida con un señor que esté en otro sitio del mundo, porque es que a nivel mundial. Estamos viendo también con tu compañero, acaban de hacer un plano de tu compañero de viaje diario. Sigo pegando carteles, sigo luchando, quiero curar a mi hijo. No me puedo quedar sentado de manos cruzadas y sigo luchando. Sigo pegando carteles donde me dejan. También estás ahora con el tema de las pulseras. Bueno, viendo la reacción de las personas, pues... Pulseras como las que estamos viendo. Invitamos a la gente, bueno, le suplicamos que nos compren. Las estoy vendiendo yo por la calle, pero hay mucha gente que me pide 100, otras 100, otras 100. Y son pulseras, pues hay dos tamaños y son dos euros. Es un poco más de un café, lo que vale un café. Y con un euro, es lo que dije cuando estuve aquí, un euro nos ayuda a nosotros muchísimo. Y dos euros, una pulsera es bonita. Y bueno, es la imagen de mi hijo, de ayudar a Iker. Y de vuestra lucha también. Y dos euros tampoco supone mucho. Y luego también estáis con un partido que vais a hacer benéfico. Gracias a la Unión Deportiva Almería, en concreto los veteranos de la Unión Deportiva Almería. Luis Malpica, su hermano Rafa, mucha gente que lo siento, pido perdón si no en nombre a todos. Los conocía a la mayoría ayer en un partido con el Vélez en Málaga. Y nada, me emociono de la gente que se... ¿Pulsaron con vuestra imagen, con vuestro cartel? Sí, 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 ellos. El Vélez, el Vélez de Málaga. Y nada, mira, me pidieron carteles para pegar allí en su pueblo. Intentar que os oye de más gente, ¿no? Sí, claro. Se vuelca, hay gente muy buena y se está volcando con nosotros. Y además estáis preparando un partido, ¿para cuándo? Un partido de ellos, veteranos, los veteranos de la Unión Deportiva Almería contra el Club Deportivo Roqueta. Y bueno, son gente sin ánimo de lucro para ayudarnos con Iker. El 19 de enero también vendo yo las entradas, o sea, está mi teléfono por ahí. Y cualquiera que nos busque y contacte conmigo, se las vendo en persona si quieren y les explico. Y bueno, no sé qué decirte. Esperamos que... Son cinco euros, es el 19 de enero de, obviamente, 2020, a las 12 del mediodía, en el Estadio Municipal, Antonio Peroles, en Roquetas de Mar. En Roquetas, sí. Tiene un coste de cinco euros, son ativo. Yo, si consigo vender todas las entradas para este partido y las pulseras, perfectamente me llevo a mi hijo y a mi mujer y empiezo el tratamiento. O sea, es el comienzo de la cura de mi hijo. Y estoy, voy por la calle, vengo de Almería de la otra vez, y sigo pegando carteles y la gente se está volcando con las pulseras. O sea, parece que... Estaba viendo un vídeo que está en tu Facebook, con el Facebook de Ayuda Iker, no sé en cuáles dos estás, ¿vale? Sí, sí, sí. En el que tú vas contando cositas de lo que ha ocurrido. Sí, es lo que le ocurre a mi hijo. Exactamente, y vas un poco explicando, ¿no? Esto se puede ver, ya les digo, en Facebook, Ayuda Iker Ibañez. Ibanez. Ibanez, eso, perdón. Por la ñ. Claro, porque si pones Ayuda Iker, en Google te aparece Iker Casillas. Sí, seguro. Pero si pones Iker Ibañez, ya te digo, o Ibanez, y te aparece ya todo esto. La verdad es que nos gustaría involucrarnos, ayudaros más, intentar que nuestra lucha sea nuestra. Ya lo hace, siempre te lo voy a agradecer. Ya lo hace. O sea, la gente, mucha gente se está volcando con nosotros y voy y dame 100 pulseras. Y me están vendiendo pulseras. No sé, le mando un saludo al señor Carlos del Cortijo Blanco, que fue el ideólogo de la pulsera. Entonces, nos está ayudando muchísimo. ¿Para comparte la pulsera, buscarte a ti, llamarte? ¿Cómo haces? Cualquier dirección. Me da un toque y, mira, le informo dónde puede conseguir las pulseras, porque hay mucha gente que se ha quedado muchas pulseras. Tiene punto de venta, ¿no? Sí. No están decididos los puntos de venta, pero se han quedado para vender en colegios. Y, bueno, en guardería. Está bien, está bien. ¿Y vuestro ánimo, de toda la familia, cómo va? Mi ánimo, pues, seguimos 24 horas con Iker y esperando este milagro de poder vender toda la entrada y las pulseras. Y es como te he dicho, que si no, bueno, le he tocado a muchas puertas de gente importante, pero no podemos estar esperando a que mejora lo seguro y a la solidaridad de la gente. Espero que me compren pulsera y esto, porque es bonito. Yo los vi jugar ayer, juegan buenísimo, o sea, son muy buenos jugando y son sin ánimo de lucro. O sea, es todo para mi hijo. La ganancia es para la hospitalización y la clínica privada para curar a mi hijo. ¿A dónde lo llevarías, finalmente? Estamos ahí viendo Valencia o Sevilla. IBI, clínica IBI. Y es la que nos está dando garantía e intentarlo. Pero corremos riesgo, sobre todo mi mujer, por el tratamiento. Es muy invasivo y muy, un poco malo a la larga. Claro. Pero queremos curarlo, todo por él. Todo por Iker, o sea, tengo que curarlo. Ya te lo dije. Si se me va él, me voy con él. Te lo vuelvo a decir. Y te lo diré siempre. Necesitamos curarlo lo antes posible. No paro de, estoy tirado en la calle. ¿Qué te puedo decir, Nietzsche? Pues ya te veo. Con tu camiseta de tu hijo. Sigo, sigo igual. Con tu fiel compañero. Cartel. El carrito. Donde me dejen pegar, ahí pego. Y a ver si tenemos suerte con esto. Es muy importante. Y les pido a la gente que, por favor, les suplico, nos ayuden. Son entradas, son cinco euros. No es tampoco mucho dinero, pero a mi hijo le casi llegamos prácticamente a lo que nos pide la clínica privada. Y lo podemos hacer, lo podemos ir. Podemos empezar el comienzo de su cura con esta pequeña ayuda. José Luis, muchas fuerzas. Te pido, le quiero mandar un saludo, que por cierto nos conocimos porque me vio en televisión, gracias a tu programa y gracias a tu ayuda, a un señor que lo está pasando mal por una enfermedad parecida, bueno, bastante mala. Y el presidente de la Unión Deportiva Almería, es Juan José López. Y es, pues me emociono, es una persona increíble. Es de la peña, el presidente de la peña, Sotanillo Ortiz Bernal, creo que lo he dicho bien. Sí, lo he dicho bien. Y, bueno, le mando mucha fuerza y mucho ánimo que lo va a superar con su familia, su señora que lo cuida y es su ángel de la guarda. Y lo va a superar. Está por unos momentos un poco malos, pero lo va a pasar. Va a matar a ese bicho, como él dice ya. Le mando un abrazo y mucho ánimo. José Luis, que tenga mucha suerte, ¿vale? Gracias a ti siempre. Muchas gracias por dejarme venir a... Y que sigas luchando. Seguimos en ello. No desanimes. Mil gracias. Muchas gracias. Vale. Un abrazo, José Luis. Gracias. Vamos a hacer un alto en el camino. Bueno, nunca decimos el último, el penúltimo. Y enseguida estamos con más temas aquí, en El Abierto al Atalecer.